No entiendo por qué esta vida es tan bella y cruel Ya no sé qué hacer sin él y no sé si vaya a poder No sé si podré con tanto te busco entre las estrellas Y mi cabeza levanto es porque alguien sigue mis huellas Campeón, te dedico estas palabras Bendición de Dios que toda nuestra vida llegaras Aquella felicidad de la noticia en el momento Esperarte nueve meses eternos pero contentos Ansiosos por besar toda tu cara completita Que tus ojos miraran a tus padres y a tu hermanita Durmiendo y despertando diario contigo en la mente Saludándote ahí adentro con la mano sobre el vientre Aquel vientre fuerte de la reina de la casa Que conforme pasan meses los quehaceres más la cansan Marzo 10 por fin, naciste y te conocimos Y en tu casa con los brazos abiertos te recibimos Te llenamos de amor, de caricias, besos y abrazos Realidad de un cuento de hadas que vivimos y en mi caso Abuelos que te quieren, tíos y primos te aman tanto Cierro los ojos y escucho tu llanto, eres un encanto No me fui a ningún lugar Estoy en su corazón No lloren por mi, yo estaré bien Tan solo recuérdeme Dios te enviado con nosotros pero con algo especial Que solo tu y el sabe porque se su complicidad Por medio del corazón que el puso sobre tu pecho Más fuerte que los doctores el sabía lo que había hecho 16 días, todo depende de una operación En marzo 26, mi gordo, luchaste como un campeón Llegó la hora de la cita, ya te había elegido Que compartieras con él el cielo y hoy está cumplido Quisiera que me lo hubieras dicho como un secreto Para no soltarte y no separarme de ti un momento Quería verte crecer, poder ver tus primeros pasos Quiero abrazarte tanto hasta ya no sentir mis brazos Dios mío, ¿por qué pasó esto? Mi corazón se parte, la cuna no está igual Comprendo que lo llamaste Guárdanos un boleto porque un día queremos verte Para abrazarte y estemos juntos eternamente No me fui a ningún lugar Estoy en su corazón No lloren por mí, yo estaré bien Estoy en su corazón No entiendo por qué esta vida es tan bella y cruel Ya no sé qué hacer sin él y no sé si vaya a poder No sé si podré con tanto te busco entre las estrellas Y mi cabeza levanto es porque alguien sigue mis huellas No me fui a ningún lugar Estoy en su corazón En cada estrella En cada letra En cada ritmo En cada pensamiento Aquí estoy Tan solo Tan solo Tan solo recuérdenme